A la popular clase de Santiago de Chile del Zafra, bueno, parece que ahí acá se encuentra un monumento también a él que se llama Zafra. No sé qué significa ni qué, pero aparentemente me pareció muy chistoso, muy anecdótico colocarlo. Otra de las cosas importantes que quiero destacar en la vía paulista es que las veredas son muy anchas. Eso hace que la gente pueda circular perfectamente bien sin ningún problema. Quizás podrían ser un poco más pequeñas para que pudiera circular más vehículos, pero aparentemente las veredas para que la gente camine son muy amplias. Eso lo hace un área muy segura también para las personas. Lo que así he visto mucho es gente que duerme en la calle. Lastimosamente hay mucha gente que está inigente en esta avenida y bueno, aparentemente no los controlan y tampoco los sacan. Hay muchos espacios donde está la policía, que es un área muy segura y puedo filmar tranquilamente, aunque esto llama un poco la atención porque la gente está mirando lo que estoy haciendo con la cámara. Pero voy a seguirlo haciendo para aportar otras áreas también de esta hermosa ciudad.